¡Súbete el nero! ¡Ay, ay, 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 qué ves! ¡Ay, ay, 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 qué ves! Las mujeres nos vienen dando una paliza Está confirmado que tenemos todo No nos ganan en circuitos, no nos ganan en preguntas No nos ganan en nada Porque todavía les falta Las chicas están felices y no sé qué celebran Si eso fue un pequeño descuido de TV Que hoy lo cogieron mal parado Oye, Conti, aquí tienes desconcentrada la TV La tienes por el piso, mi amor Yo no sé qué está pasando con estos hombres Que yo tengo que ir al lado mío Oye, se dejan mangoniades las mujeres ahora ¿Ustedes lo vieron con esas tablitas así, ve? Sí, Tatiana ahí, ni qué le vas a hacer Cuéntanos O sea, Lenga se me cayó a Arias Sí, sí, sí Mira, 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 yo sé que iba ganando Y Tatiana lo miró así y él se asustó y dijo Sí, se le fue Estás haciendo muy buen trabajo, gordis No puede ir a la tienda porque le dio tembladera ahí Un crucuteo ahí Que es justamente igual Ahí es donde se demuestra que las mujeres tenemos más experiencia que los hombres A Teddy, Tati lo tiene súper desconcentrado O sea, yo lo único que le voy a decir a Teddy es que yo sé que a ella le pusieron el Tati quieto Yo siento que las mujeres vamos al poder Vamos a ganar esta temporada Y prepárense hombres porque los veo muy cabizbajos Mañana a los hombres les vamos a mostrar que estamos al poder Los hombres, los hombres, los hombres al poder Los hombres, los hombres, los hombres al poder Muy buenas noches, Colombia Esto ya arrancó Aquí estamos, guerreros Hombres versus mujeres Muy buenas tardes, familia Bienvenidos a la hora de la gozadera Vamos a pasarla muy bien Eso está garantizado Nos reímos como nunca el día de ayer Volviendo a los inicios Volviendo a los orígenes Hombres versus mujeres Qué cosa tan divertida Aunque me preocupa muchachos Porque qué zapateada nos pegaron Una palera Qué vergüenza De verdad Chicas tienen toda la razón Nada que decirles Nada que objetar Son superiores Son más evolucionadas Son hermosas Y falta algo Bueno ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Les tengo malas noticias a los hombres No, pero no Espérate Hay que arrancar así ¿Estamos empezando? Empezando, José No, Cami, Cami, no Claro Si yo le tengo nombre al capítulo de hoy La venganza de los hombres ¿Ah, sí? Sí Pues arrancaron muy mal Porque miren, vienen en casa a este equipo de hombres ¿Ya vi? ¿Se nota? ¿Se nota? ¿Dónde? Ay, ay, ay ¿Se nota? ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde? Pues no tienen una piedra en el camino Tienen una roca Que llegó tarde, señor ¡Sí, señores! Ya saben qué pasa El chico brancote El capitán El capitán Pantera le dio un permiso Ah, sí, pues Le dieron el día libre El capitán Es que estamos viendo si el capitán No es Pantera o Charles ¿Qué? No, venga Bueno, pues Y aquí hay que solucionen esto, José La mala noticia viene recargada con eso Oye, Cami, pero espérate Ah Espérate, un momento ¿Qué? ¿Cristina no ha llegado? ¡Tampoco! ¿Qué? Podría tomarse como llegada tarde 50 también para mujeres No, 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 no No ha llegado Que yo sepa no ha llegado Bueno Te quiero saber ¿Qué le pasó? Muy buena, José A mi hombre Nosotras las mujeres Podemos llegar tarde A donde queramos Dejar el desplante A ver Potra Una potra desbocada Si están allá Ustedes, todas las mujeres Entonces Wakanda y Potra Que se pongan el bikini también ¿No? ¿Cierto, chicos? ¿Qué? Sí, bikini para Wakanda y Potro ¿Quién? ¿Cómo así? Sí, para Wakanda y Potro Hablando de bikini ¿A qué hora sale, baby? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Amor, enseñéles la pasarela Señores, seriedad a esto Lo cierto Momento, momento La seriedad Porque es que lo cierto Es que con la noticia De que Ruber llegó tarde Aquí hay menos 50 puntos Para los hombres Sí, señor Habíamos empezado mal Ahora la cosa de verdad Está grave ¿Cómo queda lo acumulado, Cami? En apenas dos días de competencia Las mujeres Ustedes en negativo Menos 50 Y las mujeres 65 Bueno Mucha atención, familia Porque hoy hay algo muy importante Que ustedes tienen que saber Nuevamente vamos a poner A prueba la aplicación Y vamos a estar presentándoles El código QR Para que ustedes la bajen Porque habrá algo Muy importante Que van a decidir desde casa A bajar la aplicación De verdad, inmediatamente Sí, señor Ahí está Ahí está, ahí está En la esquina Pongan el celular Ahí enfrente de la pantalla Descarguenla La aplicación del Canal 1 Ok, va a ser importante Y definitivo Para el desenlace de este juego De verdad Hay varias cosas En las que ustedes van a participar Y son muy importantes Estamos listos ¿No? Vamos a jugar Teníamos un juego pendiente ¿Qué pasó, Tati? ¿Qué pasó? Ellos se quieren aprovechar Que Cris no vino ¿Qué? ¿Qué tarde va a salir? Me voy a echar a romper No, Wakanda Está de una emoción Vete con nosotras dos Es que como Wakanda Lo de jodí No, no, no Mejor hacer un tour Por Santander Mejores propuestas Me han hecho ¿Conocés Curití? No No, no, no Gracias No, no, no Gracias Curití es lindo Que potro quedó igualito a Rosita ¿Qué potro me quiere mostrar el Curití? No ¿Por qué lo llevar a montar caballo? José Es una discusión real Que ellos estaban teniendo Y yo lo digo Yo me iba ¿Qué sinvergüenza son? Bueno, ey, ya Niñas Potra y Huaca, por favor Huerta y Potra Ya Serias, niñas Sí, señorita Serias, serias Mañana le digo a Cristina Que me están echando los perros Irrespetuosas Oigan Bueno, mañana no Si llega ahorita, creo Ey, ya, nos fuimos Empezamos El juego de ayer, ¿no? Claro que sí Anúncialo de todas maneras, Cami Esto Que se llama Mojado Por Por Burro Bueno, muy bien ¿Tienes? ¿Están por allá? Ahí está la parejita del momento Pero, ven, ven, perdón, perdón Es que Tatiana no iba ahí Ah, no Que yo sepa, no No, no Sí No, no, no Tatiana, en serio Tati tiene que ir abajo Ándame, equipo Uy, Anónimo se puso serio Uy, qué golpe Tati, sin Ya, ya Ya, ya Ah, ahora sí Es que con Anónimo Es cosa seria Tevi, de parte de todo el equipo Y del gremio Y del género Ponte serio, bueno Porque es que estás ahí No, no Ayer era la que tenía sueñito ¿Un sueñito? Un sueño con Tati Lo que tienes es como miedito Normal, normal Ey, comenzamos con Tatiana 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 Tatiana, ¿cómo se llama la actividad dedicada a la crianza de abejas? Tres Avispero 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 Se armó el avispero No, ahí tienes el avispero No Apicultura Pasito, por favor Ah, bueno, bueno No, es que te estás preocupado Sí Tevi Señor ¿Cómo se llama la actividad dedicada a la crianza de aves? Tres Ay Dos Uno No Eso es Tevi ¿Cómo se llama? Avis Tevi ¿Es en serio? Avis 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 Ah, es que la otra era apicultura, sí Tati ¿En qué semestre se celebra la feria de Manizales? Eh Tres Dos En el primero En el primero Ah, claro La feria de Manizales No, no tienes ni idea Correcto Sí ¡Avanza! En enero En enero arrancando precisamente, más exactamente ¿En qué semestre se celebra la feria de Manizales? Primero ¿En qué trimestre se celebra la feria de Manizales? Segundo Muy bien Y hablaron de enero ¡Echale otra! No, no, no Por miren el mueble El amor y el amor No, no, no Dicen las malas lenguas Pues no sé A mí también me dijeron que no estaba soltero y no digo nada Pues atención porque tenemos una imagen ¿Qué? Una imagen o video que habla más que mil palabras ¿La quieren ver? No Miren esto A ver, yo sí la quiero ver A ver Atentos en casa, no parpadeen Esto pasó en los camerinos hoy ¿Qué pasó? Miren bien A ver, ¿ese quién es? Hay alguien durmiendo ahí ¿Quién es? Tevi, está durmiendo Tevi ¿Y esa carita de quién es? ¡Ah, caramba! Mira la mano Y esa manita ¡Muah! ¡Ah! ¿Cómo? La manito la tienta ¿Cómo la consiente? Ya saben Yo no me di cuenta Ahí ven que yo estoy dormida ¡Ay, no! ¡Claro! Miren cómo la consiente ¿Estoy dormida o no estoy dormida? No, yo estoy preocupado No, no, pero Ey, esperen, esperen Yo estaba dormida No me di cuenta No, me estoy preocupado No, no, ey Además viene todos los días trasnochado Eso es lo que me preocupa Sí, o sea, no Padrino Todas las veces que nosotros estábamos en el equipo Entrenábamos en las tardes Y nos la pasamos haciendo squats Flexiones de pecho Y ahora llega todos los días a dormir ¡Uy! Y ya no me recogen el carro Para traerme el canal ¡No, no, no! Ese mueble ya tiene un hueco de tanto Que duerme en el mueble Tevi En el mueble Tevi Por Dios No, venga, ya dejemos eso así Bueno, vamos a seguir jugando Dejémoslo ahí, sí Dejémoslo ahí, por favor Tevi Pero usted no me entiende ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Despiértalo, Anonymous! Te lo pedimos todos los hombres ¡No, no, no! ¡Gracias! Bien, a ver si se despierta Pero también hay que entender al pobre también Pues que Bueno Tatiana El escritor del poema Simón el Bobito fue Rafael Pombo O Mario Vargas Llosa Tres Mario Vargas Llosa Claro, Mario Vargas ¿Cómo dice eso? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Rafael Pombo ¡No, no! ¡Ay, bendito a mí Dios! Simón el Bobito A ver, a ver A ver, el escritor de La Vorágine fue José Eustacio Rivera o Oscar Wilde Oscar Wilde Oscar Wilde Oscar Wilde ¡A lo bien que no! La Vorágine No, pero venga, yo ya me preocupé también ¿No era Oscar Wilde? Tevi, ¿en serio? No Y eso que Tevi lee Dice ¡No, señor! Venga, Tevi Tevi, en serio ¡Mal! ¿Le estás dando el punto? ¿Quedaron en algo? ¡No, no, no! ¿Te van a dar algo a cambio o qué? Cuenta la verdad, hermano ¿Qué más también? ¡Ojo! La Vorágine ¿Cómo va a ser Oscar Wilde? No, pero yo ni quiero hacer que es la Vorágine ¡Ay! ¡No! Tati, ¿qué famosa francesa luchó contra el ejército británico por designio de Dios? ¡Uy! ¡Pero es que todas las que le dicen a ella son las que yo me sé! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! No había noción Era Juana, era Juana, Juana, Juana Juana de Arco A ver, Tevi ¿Qué famoso francés controló casi toda Europa occidental en el siglo XIX? Napoleón, Napoleón, listo ya Napoleón, buena parte, ok Tati, ¿el deportista Tiger Woods practicaba a nivel profesional fútbol americano o golf? Tres Dos ¿Cuál? ¿Seguro? ¿Cuál? Golf, dijo, pero lo dijo Pasito, dijo golf Como con miedo Correcto, Tatiana ¡Avanza! Claro, Tiger Woods Tevi La deportista María Sharapova practicaba a nivel profesional Zení, 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 zení Muy fácil, muy fácil Muy bien Muy bien Tatiana, tu turno Rembrandt, ¿fue un científico o un artista? Un científico Claro, ¿qué descubrió? ¿Qué descubrió? ¿Qué hizo? Si me dices qué descubrió Tatiana, claro que no Te creo Tevi Señor Isaac Asimov fue Asimov Asimov Es un ruso ¿Fue un actor o un escritor? Tres Debió ser un escritor Debió ser un escritor ¿Y el actor no? Asimov Ah Correcto Correcto Tatiana, ¿cuántos minutos hay en tres horas? Tres Dos 120 ¿Qué? No ¿En tres horas? No ¿En cuánto en tres horas? Ah, no ¿Cuántos? Claro Bueno, Tevi, ¿cuántos minutos hay en seis horas? En seis horas, 240 Ay Ay ¿En serio? ¿Qué le pasa a Tevi? ¿Qué? ¿Qué? Ay, chicos Todos, todos Hubo un vaso, cada uno deberían darle pues ¿Por qué? No, Tevi, pero lo tienen mal, Tati A ver, Tevi Esta no te la cree nadie Le puedo echar otra, por favor Tatiana, el jugador El jugador de fútbol Harry Kane Nació en Francia o Reino Unido Reino Unido Reino Unido, correcto El jugador de fútbol Dries Mertens Mertens Nació en Panamá O Bélgica Tres, dos En Bélgica No, no sé, la verdad No lo conozco De dónde es el man Correcto Para los hombres Muy sospechoso Te vi muy sospechoso Ándale, cómo ven esta parejita Ahí los tenemos Bajo la mira Ustedes acaban de llegar, bienvenidos todos Suban el volumen a su televisor Estamos en vivo a través del canal 1 Guerreros hombres versus mujeres Apenas este reto para iniciar la jornada Los que llegan, los que se acomodan Jueguen en casa Respondan que ellos son los que se mojan De pareja en pareja ¿Qué es lo que le dices? O sea, ¿otro también te vas a dejar? No, no, no No lo ha perdonado Él no se deja No, lo de Tevis Vamos por debajo de 50 puntos y que le va a tener piedad No, no, no ¿Qué? No, lo de Tevis sí fue una vergüenza Tevis No, no Arreglamos en la casa, no te preocupes ¿Quién comienza, Cami? ¿Quién comienza? Shalom ¿Con cuál pregunta? Ok, Shalom ¿Cuál selección jugó junto a Alemania a la final del Mundial del 2014? Tres Brasil Brasil, Alemania No ¡Ay, ay, ay! Me dio miedo Ay, 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 la bomba era más grande que ella No, Shalom, no Otra de fútbol, otra de fútbol por ahí Fue Argentina, otra de fútbol ¿Cuál selección jugó junto a España la final del Mundial del 2010? Tres Francia 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 Uy Ustedes en casa la saben ¡No, señor! Holanda No, no, no Se nota que no en fútbol ambos No, no, se nota En la baraja de cartas inglesas, Shalom Las cartas de tréboles son ¿Rojas o negras? Tres Negras Negras ¿Seguro? Sí, obvio ¿Han jugado cartas inglesas? Obvio ¿Y por qué te agarras el casco? Me dan negras Anónimos me dan negras Correcto, Shalom Correcto ¡Avanza! En la baraja de cartas inglesas, las cartas de diamantes son rojas o negras Tres Rojas Rojas Sí, correcto, correcto Shalom Si Carlos Linio, nació en el siglo XVIII, nació en 1707 o 1302 Tres 1707 Correcto, sí, esa está fácil ¡Avanza! Kevin, si Salvador Dalí, nació en el siglo XX, nació en 1502 o 1904 1904 Sí, fácil 1904 ¡Avanza! A ver Shalom La actriz que interpreta a la bella en la bella y la bestia es Sandra Bullock o Emma Watson Emma Watson Emma Watson Sí, sí, es verdad, correcto De princesas A ver, Kevin En la película Avatar del año 2009 Perdón, la película Avatar del año 2009 es de ciencia ficción o comedia Ciencia ficción Sí, está muy fácil Sí ¡Avanza! Sí, está muy seco, está sencillo esto Shalom El cantante Alejandro Sanz nació en España o Panamá Tres En España Muy fácil, correcto ¡Avanza! Y Kevin, el cantante Juan Luis Guerra nació en Chile o República Dominicana Tres República Dominicana ¡Fácil! No, avanza también No, esto estuvo Ahí están ambos en el altar Shalom El 10% de 130 es... Tres Trece por... Trece ¿Qué? ¡Trece! ¡Ay! Por favor, que sea verde ¡Ay! Es buena matemática, ingeniera ¡Aquí hay puntos para las mujeres! ¡Muchachos! ¿Qué dijo que se salvaba? ¡Chao! ¡Chao! Venga, chicos Chicos, estamos pasando una vergüenza Ah, pero ya va Pantera, listo, resolvimos Ah, no Ahora sí, ya Respuestas ilustres Y ahí la que viene Agua para el que no responde Y hay preguntas de todo tipo Ustedes en casa Ubíquense Vamos a ver Cómo les va A esta nueva Pareja Nueva ronda Esto está siendo Un poco vergonzoso ¡Qué pena, vale! ¡Qué pena con los hombres! Yo tengo un poco de pena Voy a sacar la cara Bueno, más te vale que la saques Porque Si ganan las mujeres El juego se termina, hermano No te preocupes Y si ganas tú, empatamos Vamos 2-1, ¿verdad? Bien, colega No te preocupes que voy para esa ¿Con quién comenzamos, Cami? Con los hombres Mujeres Angieta, preparada Angieta ¿El globo terrestre es Un esferoide o un cuboide? Tres Un cuboide Dos Un cuboide El globo Claro, el globo es como un cubo Claro Entonces, pues Un cubo de Rubik Claro La Tierra es redonda Yo creo que ya Este era planista ¡Ay! Ya sabe lo que le toca Le dice Angieta, ¿no? Ella cree Angieta ¡Ay, ay, ay! Pero Anunio Esferoide Una esfera Me ha venido Entonces ella cree que la Tierra es plana Pantera, ahora sí Científico, papá Lo tuyo Ciencia Tíramela, tíramela La atmósfera es la capa de la Tierra Que es sólida o gaseosa Tres Dos ¡Sólida! ¡No! ¡Ya fue! ¡La atmósfera, pantera! ¡La atmósfera, loco! ¡No! Y tan seguro que se baje porque... ¡Ah, ah! Angieta, no puede ser Angieta Si el científico Kepler nació en el cuarto trimestre del año ¿Habrá nacido en octubre o septiembre? Tres Dos Octubre Octubre, dice ella Aprieta, aprieta duro Cierra los ojitos Eso, los brazos, cuidado Y aprovecha Y sube una piernita ¡Súbela! ¡Súbela! Eso Eso, Angieta Pantera, si René Descartes nació en marzo ¿Habrá nacido en el primer trimestre o segundo trimestre del año? Tres ¿En el primer trimestre? Es que es así ya Yo soy inteligente Yo soy inteligente ¡Claro! Bien para ti Angieta, comienza con mol ¡Uh! Ok Mol Mol ¿Cuál es el tipo de animal del océano? Espérate ¿En cuál tipo de animal del océano se encuentran las perlas? Con mol Tres Mol Dos Uno ¡Ay no! No se me fue ¡Ay! ¿Cómo así? ¡No! Mol Mol Termina con in ¡Uy! In 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 con n Termina en n In 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 Ah bueno In ¿Cuál es el animal más inteligente de los océanos? Tres El delfín Termina en in Delfín ¿Será? No Sí Correcto ¡Ay sí! ¡Avanza! Delfín, claro Angieta, el escudo nacional de Kenia tiene leones o gatos? Tres Gato 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 en Kenia que son por todo lado Sí, los gatos allá en la selva y en el desierto Los tienen en cada casa ¡No se! Leones, lógico, Kenia queda ahí Kenia queda en África Claro Leones Leones, lógico Uy, Pantera está lúcido hoy El escudo de Costa de Marfil Costa de Marfil Tiene un elefante o un rinoceronte Tres ¿Un rinoceronte? Oye, pero ¡Rinoceronte! ¡Qué marfil! Costa de Marfil ¡Agua! Y para abajo Claro, claro Que se devuelva Bueno, yo no sé En casa deben estar jugando A ver, a ver Y ririéndose mucho porque Están fáciles Angieta Platón fue Maestro O alumno de Sócrates Tres Dos Maestro Fácil Maestro Platón Ay, 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 ay Un platón de agua más bien Pantez, lo tuyo Filosofía 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 Tíramela Ah, no Vámonos para Ucrania Ucrania Ok Ucrania queda en Europa ¿Qué? En Europa En Europa Ok Exacto Aristóteles Aristóteles Fue maestro O alumno de Alejandro Magno Tres Dos ¿Al alumno? ¡No! ¿Qué? No, pero ¿Cómo se te ocurre? Al alumno No, no, no Saltó un poquito En orden Angieta No, es que esto ya de verdad No puede ser Angieta Esta sí está facilita Pues ¿El arpa es un instrumento ¿De viento O de cuerda? Tres Ay, perdón Ah Correcto Muy bien ¡Amancha! Fácil Pante ¿El oboe ¿Es un instrumento De percusión O de viento? Tres De viento De viento ¿No sabes cuál es el oboe? ¿Cómo es un oboe? No, yo sé qué es oboe ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es un tapón? ¿Qué? ¿Un oboe? Es correcto Es de viento Ah Como un clarinete chiquito Un oboe ¿Dónde vamos? Preparado Allá Yeta India India Tiene frontera Con el océano Atlántico ¿Falso o verdadero? Tres Falso Falso ¿Ubicas India? No Correcto Ah ¡Amancha! Ándale Pantera India Tiene frontera Con el océano Índico Falso ¿Verdadero? Tres Dos ¿Verdadero? ¿Verdadero? Sí ¡Ay! 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 ¡Correcto! Sí señor ¡Amancha! ¡Ay no lo puedo creer! ¡Ay! ¡Angeta! Sí, no Es que no le ganes Pantera ¡Angeta! China Es un personaje De la serie ¿La princesa guerrera O la princesa guerrera? Tres La princesa guerrera Correcto ¡Qué fácil! Pantera loco Estamos a una Listo pa Por favor Empatemos esto Pantera Te lo dije Que iba a sacar la cara Por los hombres Pero no la ha sacado todavía Ojos locos Ojos locos Es un personaje De la serie Orange is the new black O pink Is the old red Tres The pink Is the old red ¿De qué? La segunda ¿De qué? ¿De qué? Is the old red ¿Cómo se llama el programa? Pink Is the old red Tres Dos Uno ¡Tiempo! ¡Ay no te creo! ¡Agua! Matemáticas Pante Vamos Pante ¿Cuántos ángulos internos suman cuatro cuadriláteros? Cuatro Tres ¿Cuatro? Cuatro Como son cuatro cuadriláteros Cuadriláteros ¿Y ángulos? ¿Cuántos ángulos? Sí, pero son cuatro Ángulos Cuatro Por eso Son cuatro De a cuatro Ocho ¿Qué? No Pante Dieciséis Cuatro Por cuatro Dieciséis Uy marica ¿Cómo? Esta agua está muy fría Angeta Ay 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 Se le pareció el río Palomino Me imagino Mingueo Angeta ¿El cantante John Lennon Nació en Liverpool O New York? Tres New York Dios bendito John Lennon John Lennon ¿De dónde eran los cuatro de qué? De Liverpool Ay 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 No te creo Qué mentira Nos está revolcando en su tumba Agua 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 El cantante Elvis Presley Nació en Mississippi O Estramburgo Tres Dos Estramburgo Estramburgo No te crees No te crees En serio No no Ella es una broma No Y lo dijo en serio Estramburgo Claro le sonó A ciudad conocida De pasaporte No 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 toco al soya ¿Cómo se llama el piloto colombiano Que compitió en la Fórmula 1 A principio del año 2000 Angeta Tres Dos Uno Tiempo Tiempo No Montoya Montoya Bueno esta sí Mantera A ver ¿Cómo se No Espérate Oye espérate No confía No confía en lo que va a responder ¿Cómo se llama la ciclista colombiana Que ganó dos medallas de oro olímpicas? Tres Tres Dos Esa Uno Tiempo Lo dije Pajoy Andrea Pajoy ¿Qué? ¿Qué dice? Ah no Mariana Pajoy Pajoy ¿Cómo es el apellido? Pajoy Pajoy Claro Mariana Pajoy Ay Patera No Pajón Pajón Pajoy Mariana Pajoy Andrea Andrea Pajoy Pajoy Mariana Pajón 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 Un saludo para ella No esto teníamos que haberlo terminado de rato Yo creo que ya se le acabaron las bombas Tiene una para cada uno ¿Cómo así? Ya no sabe qué hacer el pobre Anonymous Usted se le acabó las bombas a Anonymous Ya la va a quedar No Esto ha sido la mejor roja Anonymous tiene tendinitis de estar cargando allá Y el pobre Anonymous va a renunciar No Esa es la forma para cansarlo Poner a Angieta y a Pantera Preparada Angieta No pues Creo que nos volvimos a quedar Ay no La bandera de Líbano tiene Un sol o un árbol Tres Un sol Un sol Un sol claro Todas las banderas tienen un sol No 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 Está difícil Está difícil Una fácil Ya está bueno Ya No con el Vengan 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 Tienen jaboncito y champú Por favor Les paso la toalla Porque ustedes se van a quedar ahí Yo creo que vamos a seguir con el otro juego Chicos Espérense Ay no Pantera La bandera de Vietnam Tiene una luna o una estrella Tres Dos Estrella Vietnam No Estrellita La de Vietnam Ay Pantera Vietnam Tiene Aquí hay Punto Y dado Para los hombres Si señor Casi que no Ay bueno Ah pero yo pensaba que íbamos perdiendo Bueno si quiera Oye Ibanasí Aquí hay dado para los hombres Ay 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 Que rondita Por Dios No Cami Pero es que Y Angeta se lució Atención al dado Andrea Pajoy Veinte Eso Yo les dije Que estará la venganza De los hombres Chicos Bien 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 Buen trabajo Bueno Ibanasí Ahora menos treinta José Ya no es tanto Si si por lo menos Ya son menos treinta Sumamos veinte punticos Y vamos a meterle acción Y una definición Que se las trae Me preocupa que la potra Es la campeona En esta definición Veremos como le va Anuncia Cami El siguiente juego Que se llama Gol Sal Miendo Pelotas Muy bien Cami Por favor anúnciame De una vez La pareja Con la que iniciamos La pareja Ya me preocupé La pareja Miren eso Por los hombres Tevi Y por las mujeres Tati Ahora verán Que Tevi se cae Que se equivoca Con las bolas Y que aquí se lo olvidó Como es esto Veremos Preparados Tevi por favor No nos falles No más En tres Dos Uno Rápido Haciendo la salida Atentos ahí Uy miren eso Velocidad por aquí Velocidad por allá Rápido Pasando Cusaneando Cusaneando Venga Pero como la mira Pero es que Tevi Lo hizo distinto Ya algunos se equivocó Se metió mal Por mirarla Ahora Tati Que avanza rápido Pelota aquí Pelota allá Pelota aquí Pelota allá Un Tevi que avanza Tiene que meterle más Si no quieren que No les dije No les dije Que se iba a equivocar Ay no Tevi Ay 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 Será que Tati lo regaña Si llega a ganar No 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 Y si antes era desconcentrado Ahora con la presión De Tati Ay 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 Una potra que lo distrae Ahí está avanzando Pelota tras pelota Vamos De aquí para allá De allá para acá De aquí para allá De allá para acá De aquí para allá De allá Sale rápido Y esta reina de definiciones Lo sigue haciendo En el equipo de las mujeres La pelota que las mujeres Empieza a moverse Rápido definiendo La pelota de atrás Estevi ahí La está dejando De un lado a otro La tiene que mover rápido De aquí para allá De allá para acá Ahí está viniendo Está llegando Le mueve Pa' aquí Le mueve Pa' allá Parece que aquí El girl power El poder De las chicas Sigue firme Desde ayer Atentos que Estevi Con vio velocidad Ya va traiendo la pelota La va dejando Viene aquí La deja Tati Y aquí le ponen El Tati Quieto Ay 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 Le dicen No 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 Campana Para las mujeres Bueno muy bien niñas Venga muchachos Yo creo que estamos Los hombres Estamos de acuerdo en algo Vengan chicos Vengan Tevi ¿Qué pasó? Padrino Tevin Si o sea ya no más ¿Verdad? Ya esto ya Ya no Tevi ya O sea que está pasando Yo tengo una propuesta Producción ¿Qué? ¿Una propuesta? Porque Porque no empezamos O no sé si Se han contemplado La posibilidad De rotar A las dos niñas O sea a Wakanda Y a Potro Pues para ver Si nos sacamos De una vez De encima Tevi Que se vaya Para allá De verdad Si él quiere Dar los puntos A la niña Bueno pues Les tengo noticias A todos Y es que justamente La producción Ha estado viendo Y teniendo en cuenta Toda esta situación Y hemos dispuesto Una encuesta Una encuesta Muy exclusiva Para todos los que Descarguen Y tengan la aplicación Del Canal 1 Ojo ustedes en casa Deben descargar Tener en su dispositivo Móvil La aplicación Del Canal 1 Descárguenla ahí Van a votar Por los hombres Y van a Por supuesto Participar De esta encuesta Que es Bueno Debería José Debería otro hombre Reemplazar a Huaca Y a Potro En el equipo De las mujeres ¿Cuál de ellos Podrían estar acá? Sí Sí La gente puede votar Las veces que quiera Pero En la aplicación Del Canal 1 Yo que he sido Como un hermano Y como un hijo Increíble De verdad Uno tratando O sea Uno tratando De conectar Esta tarde Tuvimos así Un infarto ¿Qué? Íbamos a entrar al baño Y nos quedamos así Guaquis ¿A cuál entramos? ¡Ay! No te sigo Entonces uno O sea Defínense Ya tú te estabas Acostumbrando ya Ellas estaban ya Empoderadas ¿Qué? No Ay no Padrino Padrino Parceros Yo he sido Como un hermano Para ustedes Como un hijo Para ustedes Viejo José Y me van a hacer esto Ahora va a ser una mamá Para ellos Ahora dijo ¿Qué hijo? Ahora se la va a tirar De el muchachito Bendito Ese es el apoyo Que yo merezco De ustedes No En la mala Me tratan así El apoyo va a ser De la gente Yo creo que Los hombres Se están dando cuenta Que Tevi Se está jugando Para la niña Que se vaya a jugar Con Tatiana Pongámosle en peluca Y traje de baño Tevi Ah bueno La gente decide Familia Tenemos esta encuesta Descarguen la aplicación Del Canal 1 Para los que no la tienen Y los que tienen Ya en su celular En su dispositivo móvil La aplicación Del Canal 1 Pues nada Van a ir A Guerreros Votan la encuesta Y ustedes pueden votar Las veces que quieran Se imaginan A un Tevi En el equipo De las mujeres O por qué no A un Pantera En el equipo De mujeres Ah Cualquiera Oye pero está buenísimo Cami mira Si Ya yo la hablí Aquí en mi celular Entonces la pregunta Dice Wakanda y Potro Quedarán en las mujeres Pero deberían Quedaron en las mujeres Pero deberían ser Cambiados por los hombres Y están las opciones Ahí pueden votar Por Tevi El que quieran Adivinen por quién voy a votar Ponchen por favor el celular ¿Por quién? ¿Cómo? ¿Puedo volver a votar? Sí ¿Cómo hago? Otra vez Ya puedes volver a votar ¿Cómo hago? Se tiene que salir de ahí Y vuelven a entrar a la encuesta Y ahí pueden votar Le dan atrás Volver Votan las veces que quieran La cerré Vuelvo a votar Exacto Y ahí se suma el voto Tevi Otra vez Si quiere votar 10 mil veces Pueden votar 10 mil veces Tevi Van tres Otra vez Uy Tevi Ay Tevi mal Tevi Van cuatro ¿Sabes qué es lo peor? Que antes de salir al juego Tevi me dijo Oye dale suave Que estoy mal O sea quería que yo Le diera ventaja Pero no Aquí eso no va a pasar ¿Y está mal por qué? ¿Por ti? ¿Está cansadito? No sé Tengo sueñito Tengo sueñito Tengo sueñito Pero yo con sueñito Ya como 15 días Entonces Bueno Cami Por favor Anúnciame la siguiente parejita Que no sean novios Por favor Acá yo creo que sí Digamos que sí Miren esto Vamos con Alba Verso un Mateo Bueno pero aquí sí creo que Alba lo va a querer encender con toda Mateo Vamos hermano Preparado en 3 2 1 Rápido Hace la salida y empieza ahí Gusaneándola 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 De aquí para allá De allá para acá De aquí para allá Mateo que no se le deca Lo que siempre les he dicho Alba les gana Mírala Mírala Contra hombre Contra el que la ponga Y Mateito que quiere o que no quiere Será como Tevi Vamos a ver Pelota aquí Pelota aquí Pelota aquí Pelota aquí Pelota aquí Pelota aquí Y ahí Se le olvidó un paso a Alba Ay Ay Y ahora Será que Alba La distrae Mateo Ya hizo el paso Lo corrigió Había entrado mal Y ahora si retoma las pelotas Pero todo yo Todo yo Alba se equivoca Y si no le dicen nada Alba si no está Distraídita Atentos ahí Mateo que avanza En la definición Cuidado ahí Que Alba ya está acabando Va a ir Y lo va a acabar Será Última pelota para Alba Entra Eso parce Eso parce Bien parce La pelota la tiene ahí Alba alcanzará a Mateo Mateo le dará el punto A los hombres La tiene en sus manos Se va moviendo Alba la nerviosa Aquí Bien Bien parce La pelota que la deja La acomoda Empieza de un lado a lado Se llama la balanza La deja ahí Avanzando En esta definición Está un carril Está un nivel Mateo Se le cayó No la cagué ¿Qué? Hay Mateo Atentos porque Las mujeres Están arriba Y aquí tenemos a Alba A dos niveles La pelota que viene Bajando Bajando Va Mateo Otra vez Para abajo Ay 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 Quien maneja Quien ahí La pelotica Está ahí A nada Cuidado Mujeres Si Alba la deja Va por el punto Está nada Mateo que le mete Velocidad Alba ¿Qué pasa? No te creo Ay Ay Ahora es Alba Y Mateo Que está a un nivel Si Mateo Lo deja Tiene punto Para los hombres Viene aquí La deca La acomoda Y Alvita Eso Mateo Eso sí Ay Ay Un beso Campana Para los hombres Mira la campana No Mateo Con tal de Quería darle el beso A Alba Y tocó la otra Campana Ay Vengan Pero Pero si vale No ya El punto es de Mateo Sí Sí Cami Confírmame Punto para Mateo Punto para los hombres José Pero este hombre Está enamorado Él quiso ir por la campana Darle el besito a su José Lo que pasa es que Uno se distrae Un poquito ¿Sí? Quería darle el besito Pero ese punto Se lo dedicó a Alba Exclusivamente ¿Cómo? Mira Mateo A mí no me dedicas nada No quiero nada de ti Uy Uy Pero si vea Yo me esfuerzo por ganar Y que no le dedique nada ¿Quién las entiende? ¿Quién? Sueña porque es el único punto Que vas a ganar Y porque ella se equivocó Así que no Cante victoria Ay Tatiana No me haga hablar ¿Listo? ¿Qué? No me haga hablar Hable ¿Y usted por qué está brava con Mateo? ¿Por qué no quiere que Mateo le dedique punto? Mateo 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 Alba le llegaron flores ayer Porque Mateo Está perdiendo punto No, no, no querido Te aclaro algo Yo no necesito que nadie me saque ¿Ok? Ay No Que nadie O sea Allá Usted no necesita correa Venga, vengan ya Vamos a ver la repe Ya, gracias Pero Todo esto Nada que hacer Lo mandaron al banco Ay, ay, ay A sentarse, mijo Porque Hay que trabajar ahí Estas parejitas Lo que uno viene viviendo ¿No? Esto es Hombres versus mujeres Guerreros en el canal 1 Y nos vamos preparando Bueno, esto parece que fuera de parejita en parejita Y aquí esta parejita Que como que todavía no hay perdón Ni nada Prepárense Vamos con Kewin Versus Shalom Preparados chicos Vamos con toda Kewin En 3 2 1 Mientras esta ronda pasa Ustedes van votando Y recuerden que pueden votar En la encuesta que tenemos En la aplicación del canal 1 Las veces que quieran Pueden votar 1, 2, 100 Mil veces Si quisieran Por el competidor que quieren Querrían ver a alguno Que está en el equipo de hombres Ahora en el equipo de mujeres Vamos a ver que pasa Con esas votaciones Vayan votando Vayan votando Vayan descargando En su celular Conéctense al wifi El de la casa El vecino del barrio Donde estén Y descarguen la aplicación del canal 1 Voten la encuesta de guerreros Muy parejitos aquí Kewin y Shalom Shalom podrá ganarle a Kewin Vamos, vamos Más rápido Está acabando Kewin Vamos Kewin Ya Kewin está en la balanza Shalom que le llega Cuidado 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 Se le cae Shalom Se le cae a Kewin Ahí rápido No te creo Pero ambos Se le cae aquí Se le cae allá La pelotica ahí Empuesta a buena velocidad Por el lado y lado Pero control absoluta No La echaron Lejos Vamos, vamos Pelota tras pelota Moviéndola A ver La pelota va moviendo Va bajando nivel La balanza se mueve Un Kewinator Que la tiene Ahí Ahí Uy No Kewin Vamos, no Último nivel Y la votó Kewin Kewin Y Shalom también No Vamos, vamos Kewin, vamos Esta balanza se ve fácil Pero La velocidad La gradúan ellos Sin tremar rápido Ay, otra vez Shalom Se le cae Kewin va por el último nivel La tiene nada Los hombres ¿Dónde están los hombres? En casa Los saludamos Ahí están Lo deja Compagno Y punto para los hombres Eso sí Bien, bien Kewin Los hombres al poder Los hombres al poder Los hombres Los hombres al poder Los hombres Hablando de los hombres Bueno, ustedes ya los ven ahí Ya saben quiénes están En este equipo Ahora Se imaginan a uno de ellos En el equipo de mujeres Cambiando Rotando los papeles Con Wakanda y Potro A cual quieren ver En el equipo de las mujeres Voten en la encuesta Que tenemos en la aplicación Del canal 1 Descárguenla Y vayan votando Ya veo muchos votos Personas que están votando Muchas veces Porque lo pueden Hacer Lo pueden utilizar A su favor Vamos a ver Nueva ronda Preparados Tenemos a Ian Versus Angietta ¿También son novios? Pues Ian estaba soltero Angietta No sé No hay nada por ahí Bueno, pues que uno no sabe Bueno, preparados Ian En 3 2 1 Hacen la salida rápido Vamos a ver A cuál le va mejor De aquí para allá Eso se llama Gusanendo Gusanela Gusanela Rápido, rápido De aquí para allá De allá para acá De aquí para allá De allá para acá Sale Angietta Sale Ian La tiene ahí Las pelotas Que no se confinan Dónde está la amarilla Dónde está la verde Dónde está la naranja Vamos, vamos De aquí para allá De allá para acá 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 Todas las pelotas Tienen que cambiar De recipiente De dejarlos En el otro lado Lado contrario Vamos, vamos Rápido, rápido Se confunde No sabe dónde iba Ay, ay, ay ¿No era al revés? ¿No era al revés? Qué confusión Por Dios Ian que ya llega Está en la balanza Ian No, 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 no Cuidado ahí La tiene La acomoda Otra vez Que se le cae No Lleva tres intentos Y fallidos Le llegó Angietta A Ian La pelota La tiene en su lugar La va acomodando Se le cae a Ian Oportunidad Para el álbum No, mentira Se le cayó Pónganse serio Chicos, vamos Ponen la pelota En su lugar Se mueve el curso Rápido Que van tomando Ventaja Distancia Cuidado Como se mueve Esa pelota Ay, ay, ay Tienen que tratarla Suavemente Si mueven fuerte Toma velocidad Vamos, vamos Como si estuvieran Danzando Con esta pelota Danzando Muévanse Bailando el vals De aquí para allá De allá para acá No, se le cae Ay Ay, Uberta La pelota Sigue el movimiento Ay Ay, ay, ay Con toda la Descentración Dale, dale, dale No lo lograron Punto Para los hombres Eso, muy bien Muy bien, chicos Una ronda ¿Cuánto vamos, Cami? ¿Cuánto vamos en rondas? Una ronda bajo presión José Ya que me confirmen Y ahí Lo estamos viendo Una ronda que llegó La definición Le está costando A hombres y a mujeres Esa balanza Bajando Moviéndose Esta pelota Pero Le estaban presionando ¿Qué tal Uberta? Bueno, familia Ustedes ya votaron Me imagino que sí Espero que lo hayan hecho Yo ya vieron Como se dieron cuenta Que lo hice por Tevi Llevo como 50 voticos ya Por si me quieren colaborar Ahí para que haya Un cruce Y que se venga Para nosotros La potra Uberta Una de las dos Vamos a hacer Un pequeño corte De comerciales Y seguimos Con más emociones De esta mini temporada Mujeres ¿Cómo es? Hombres Hombres versus mujeres No, para mí me gusta más Mujeres versus hombrecillos Un saludo Mujeres Ya regresamos Ya empezamos Y estamos listos Para empezar con Pantera Versus Marlin Bueno Pante Concentrado En 3 2 1 Argo atípico Ese reto Ya va 3 1 Arriba los hombres Pero ojo Porque Marlin Va con buena velocidad De aquí para allá De ya para acá Gusaneando 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 Estas pelotas Estas pelotas Una acá Una acá Una allá Una acá Una allá Una acá Se cerciora la beca Un Pantera Que ya está definiendo Ay, ay, ay Marlin como que tiene Los mismos problemas de Ovidio ¿Será? Ahorita le preguntamos Sí, porque Mira, no ha podido No sabe ¿Será que no distingue colores? ¿Será que Vamos Pante Vamos Aprovechalo Pante Ay, Marlin Marlin ha cambiado Tres veces el sentido Claro, y no se acuerda Si eran las amarillas allá Las moradas acá ¿Dónde eran? Ay, Pantera No, no, no Huerta le pide el número Que a qué hora sales Ay Marlin, en serio No, Marlin Estaba en una ronda Entre Marlin y Ovidio Uy, hubiera sido épica Atentos porque Marlin Ya llegó por el lado De las mujeres Vamos a ver si Define mejor Ay No, no, no Ay No, no, no Tenemos un Pantera Distraído Vamos a ver si Marlin Le da lecciones de Balanza La pelota va de aquí Allá De aquí Allá De aquí Allá Que se le cae Que cuidado No, no, no No, no, no Pero Que le hagas No, no lo toques No lo toques No No, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Y aún así Está una Está pegando Pantera La tiene ahí La tiene ahí Punto Para los hombres Eso, eso Pante Nada que hacer Parece que este Reto Es de los hombres Ay, ay, ay A los que llegan Apenas a la señal En vivo En el canal Uno Estamos aquí Con este reto Nuevo Digámoslo Con definiciones Conocidas Entre los hombres Y las mujeres Cami No pensé Que iba a poder Decir esto Pero los hombres Vamos arriba Por primera vez En un juego Y les anuncio Si ganamos esta ronda Se termina Así que aprovechámoslo No, que no nos empaten Ah, pero te toca Contra la potra Vamos a ver Dorian Versus potra Vamos, Dorian Confío en ti En tres Dos Uno Rápido Avanzando rápido Moviendo los cascos Rápido De aquí para allá De allá para acá De allá para acá De aquí para allá Gusaneando 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 Uy, pero que gusaneando Ya la tienen ahí Rápido las pelotas Miren el color Donde está Amarilla aquí Verde allá ¿Cómo? ¿No era al revés? ¿Cuáles se están cogiendo? Se enredaron No, no, no Una tras otra Una aquí Otra allá Una aquí Otra allá Una aquí Ay ¿A dónde? ¿En dónde estaba? ¿No era al revés? Se está confundiendo Se está confundiendo Lo estoy confundiendo ¿No era al revés? Ay, ay Uh Nada de nada Sin parar Todas las pelotas En su lugar Es ganar una potra Oh, Dorian Ay Hay potra Que se desboca La falta de costumbre No Vamos, Dorian Atenta mujeres Que ya va esa pelotita Avanzando Viene bajando un nivel Otro nivel Llegó Dorian Dorian o potra Dorian o potra Está un nivel A nada Ay 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 Campana Para las mujeres Ay, pero qué movimiento No No, no Bueno Pero era 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 contra la potra ¿No? Entonces Siguen con vida La siguiente ronda Muchachos Cuidado Mis leones Mis muchachos Bueno Bueno, yo creo que Viendo todo esto Viendo todo esto La gente debe estar votando Ya en nuestra encuesta Que están en la aplicación Del Canal 1 Para ver si se generan cambios De aquí a mañana Unos hombres van para allá Sale Wakanda y Potro Bueno, se vuelven a ver las caras Tevi Versus Tati No, bueno No sé ni qué decir En 3, 2, 1 Que se vaya de una vez Para el equipo de las niñas Sí, sí, de acuerdo Sí, sí, sí Sí, producción Sin votación Sí, sí, sí Uy, pero Decisión fuerte ¿Cómo así? Wakanda Dele una vez ese uniforme Sí, de acuerdo Sí, porque pues O sea, quieren dejarlo A una ronda Sí Pero no, no, no Sí, sí, sí No, no, no Señores No, aquí no va a pasar eso No, hombres No La decisión la toma La gente en casa Que está votando Y ya tenemos muchísimos votos Así que Allí está La encuesta hablará La encuesta hablará Y allí está el código, Cami Para que sigan descargando La aplicación Quienes no la tienen Bueno, Tevi Creo que es la última oportunidad Que te da el equipo En 3, 2, 1 Lo quieren sacar Rápido avanzando De aquí para allá Gusaneando Gusaneando Gusaneándola Toda, toda De un lado a otro De un lado a otra Las pelotas las tienen ahí Ganará Tatio de nuevo Le ganará Tevi Miren ahí Miren ahí Miren esto Más de 14 mil personas En este momento Están simultáneamente Votando En la aplicación Del Canal 1 Pantera no Pantera no ¿Qué está haciendo? Ay No, vengan No, no, no Chicos, no Oigan, gracias A esas personas Que están votando Chicos, no Sigan votando Y bajando La aplicación Del Canal 1 Además que es Fantástica Para que la tengan ahí Y vean también En vivo la señal Ahí la tienen Voten, voten Nuestra encuesta Avanza el equipo De las mujeres Tenemos a Tati Ya definiendo Ya está en la balanza Un Tevi que le llega Detrás La pelota se mueve Buena velocidad Lo están distrayendo Pero nada de nada Él quiere ganar No, no Le fallará Y se le cayó A Tevi Pero Tati Nada que pasa Del segundo escalón Ey, no Ven, no, no Muchachos, no Estamos en televisión Ey, chicos Ojo No, no, no No lo quieren dejar ¿O qué es lo que pasa? Atentas mujeres En casa Ya viene ahí El equipo La tiene ahí Tati De un pelito Campana Pero qué pasó Qué pasó con la pelota La pelota No está en su lugar Tiene que tocar la campana Con la pelota Ahí ¿Y qué pasó con la pelota? No sabemos Se cayó Algo pasó El movimiento rápido Que la acomodó Y ahora sí Claro Estamos emocionando Bueno, todavía puede lograrla La pelota mueve A Tevi que se le cae Tati que la trata Tati que la mueve Ahí está llegando Un Tevi distraído O Uberta Que la distraba Pero nada La pelota sigue avanzando Se le cae a Tevi Ay, ay, ay Nunca había tenido Una mujer ahí Así como tiene Uberta Atentos que la tiene ahí La tiene a nada Ya llega el momento Para Tati La tiene ahí Campana Y punto para mujeres Bueno, tuvimos La oportunidad De terminar esto Y Tevi no lo consiguió Esperemos a ver Yo tengo un regalo Para Tevi Por aquí ¿Qué? Un regalo En nombre En nombre de todos los hombres Ya no queremos que él juegue más ¿Qué? Queremos que sea la porrista Ah, bueno, eso Eso, eso Que haga de porrista Usted lo puede hacer muy bien Todo tiene una explicación Tatiana No, no La explicación O sea, yo estaba dormidito Eso es verdad Pero yo esta Esta sí me tiré con todo Hacerlo muy bien ¿Está hablando del video ¿De la ronda? ¿De la ronda? No Es que usted tampoco ayuda Viejo Espere Yo lo estaba haciendo muy bien Pero yo sentía que me estaban tocando la nalga ¿Cómo? Yo creo que es algo que te tiene nervioso ¿Pero le gustó o no? Pero no entiendo por qué Porque cuando sales a jugar normal No pasa eso No, pero O sea, entiéndanme Yo lo iba a hacer Perdón Yo le iba a hacer Yo quiero decirle algo a la producción Que nos tengan en cuenta Porque a mí Tevin me pidió que lo dejara ganar Y le voy a decir que no siempre ¡Uh! Le va a decir que no siempre No le pidió que lo dejara ganar Entonces yo aquí no lo quiero Ninguna de mis niñas Yo estoy feliz Con mi equipo Con mis Con Uberta Con la potra No quiero No quiero otras acá Bueno, la encuesta hablará ¡Ay, no! Ay, ya basta de excusas ¡Jueguen! La encuesta hablará ¿Preparados? Vamos a continuar Esto está una locura Bueno, bueno Cada vez tenemos más interacciones Más votaciones Y eso nos encanta Queremos saber su opinión Y lo hacen a través de la aplicación del Canal 1 Sí, José Tenemos parciales, ya Ya, los primeros Sí Tenemos parciales Sí, señores Parciales de esa encuesta Y hay dos que están punteando Digámoslo así Sí, señor Se los tengo La encuesta, Cami Adelante Miren esto Le repito Wakanda y Potro quedaron en las mujeres Pero deberían ser cambiados por otros hombres Esos hombres que van punteando en este parcial Son Tevi y Dorian 38% Tevi 15% Dorian ¿Y Dorian por qué? ¿Será que tienen facultades o algo? Si a Dorian se le da fácil Le gustaría ¿Le gustaría a Dorian estar en las mujeres? Sí, sí A Dorian se le facilita la cosa Porque él se la pasó ¿Qué dice Dorian? Él se la pasó aquí como un año con una peluca Nos quedó claro con tanta masculinidad Llegamos a la conclusión con Wakanda Que no nos llegan ni a los tobillos Mi amor O sea, tendrían que volver a nacer Tengo una siguiente ronda Por favor, Cami Anúnciala Qué barbaridad Ustedes sigan votando A ver quiénes son los que pasan un tiempo A jugar con las mujeres La otra parejita Tenemos a Mateo Y a Alba ¿Qué pasó? ¿Qué? José, juguemos tú y yo ¡Qué desastre además como habla! ¡Qué horror! Yo te dejo ganar No, gracias No, espérate Se me daña el momento Óyeme Si gana Alba, empatan Sí, señor Y si gana Mateo Ya, por favor, Mateo Vamos por el dado Está en las manos de Mateo Preparados Vámonos en 3, 2, 1 Ahí saliendo Vamos a ver Mateo le ganará a Alba Alba le va con toda Más rápido Vamos, vamos, vamos Avanzando Las mujeres en casa gritando Alba Los hombres apoyando a Mateo Rápido que vienen ahí De aquí para allá, de allá para acá De aquí para allá, de allá para acá Sin parar Rápido Rápido, rápido De una a otra Una a otra Una a otra Una a otra Velocidad, contundencia De un lado a otro Sin equivocarse Las pelotas de un lado a otro Muy concentrados Veo a Alba Que quiere ganarle a Mateo ¡Ay! Las borristas se activaron En el lado de los hombres Vamos a ver si le funciona Esto a Mateo O no Atentos mujeres Atentos hombres Ya está saliendo Mateo Ya tiene la balanza Alba que le falta una Tiene que acomodarla La presión está en todas partes Ganará Mateo Está llegando La pelota se mueve Y aquí para allá Avanza, movimiento Cuidado Ahí, ahí Mateo si va con todas Mateo si confió Se le va cayendo Alba la repone Un Mateo que avanza No ha llegado a la mitad Está cerca La pelota Se le cae Mateo Oportunidad para las mujeres Vamos a ver si Alba La completa La balanza que la mueve Entre más rápido Más fuerte Muevan eso La pelota toma más velocidad Así que cuidado La van frenando Avanzando Frenando Avanzando Controlando la velocidad Va por buen camino Mateo que está alcanzando a Alba Ay, Alba que se descontrola La va dejando Mateo también Otra vez No, puede ser Rápido, rápido La pelota ahí Vamos chicas Digo Mateo y Alba Vamos Una aquí No, no, no Pero Ay, Alba Se le va Pero lejos Otro Mateo Y ahí está No, no, no Casi se le va Ay, ay, ay Controlen la fuercita Controlen la fuercita No, no, no Te lo puedo creer Ay, no Claro, también lo está Distrayendo Es que Huerta es inquieta No, no Pero déjenlo tranquilo Que Mateo lo hace bien Algo que le susurra Yo no sé qué le dice Bueno, la pelota avanza Se le cae Se le ha caído en la misma parte Todas las veces Atentos que Alba Está por la mitad del camino Va por esa balanza La pelota la va moviendo Las mujeres arriba Dicen ahí Están avanzando Pero Alba Tiene que pasar Le quedan dos niveles Ya está llegando Está nada Solo un nivel para Alba Mateo que va en camino La va a alcanzar La alcanzó Vamos Teo Vamos Teo Ambos están un nivel La votó Mateo No te creo Alba que viene Ya la acomodó Prepárense mujeres En casa Porque ¿Dónde está? ¿Qué le va a decir? Ay Lo celebra Se lo baila Se lo goza Mateo no ha podido con Alba Pero aquí hay campana Para mujeres Y han empatado Cami Han empatado el juego Iremos a una ronda final Para decidir Quién se lleva El dado No te lo puedo creer No Mateo Con tres rondas de ventaja No puede ser La tenían ahí En las manos Y eso que Habíamos pensado Inicialmente Que era el reto De los hombres Iban bien Iban ganando Y de repente Se empieza a empatar Esto Llegan hasta este punto En donde Esta parejita explosiva También de novios Pues les toca Sortearlo Vamos a ver Si no afecta La relación Porque la ronda final Definitiva Entre Kevin Versus Salom Bueno Kevin Confío en ti hermano Preparados En tres Dos Uno Vamos a ver Vamos a ver Si la saca de paseo Al menos en el juego O si no Puede avanzar De aquí para allá De allá para acá De aquí para allá De allá para acá De aquí para allá De allá para acá La que lo va a sacar De paseo Es Salom Rápido Pelota tras pelota De un lado a otra Una Otra Una Otra Una Otra Una Una Otra Vamos 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 Le ganará Chalón A Kevin Van cerquita Van bien Van bien Vamos Después de la pelota Esa balanza Yai Tiene que tener control Una tras otra Vamos Vamos Buen ritmo Sin parar Que no se confundan Donde estaba la verde Donde estaba Ahí No era así O Parece que sí Ya la controló Se van Ambos que llegan Parejitos Kevin o Shalom Ay Un Kevin Hector Que toma La domina Se le cae a Shalom La va a llegar Ay Ay Que la tiene a nada Está llegando Controlando Se le cae a Kevin No Shalom Hay que usar los frenos Ay La pelota sigue moviéndose Vamos a ir La ronda definitiva Hombres Mujeres Una Ay Ay Oh Ah Ah Y No puede ser Ven No No pero Bueno Shalom le vuelve a dar la oportunidad Vamos Kevin Terminalo Ya Ya Terminalo Si a Kevin se le cae Shalom la bota Ay Ahí la está trayendo La va dejando Un Kevin que la va Y se le cae No te creo Kevin La tiene nada Shalom Que también No les digo Ahí la va trayendo La va dejando A ver Otro recorrido Otro recorrido Y no 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 Tiene que sacar Pase No Que se trepe Que brinque Que algo Ahora sí Atentos hombres Que ya tiene ahí Kevin la pelota Un nivel La trae La controla La domina La deja Y Shalom Campana Eso Eso Y dado Para Los hombres Bueno Bien muchachos Bien muchachos Buen trabajo Chicos Vamos por el dado A ver Cuanto Sacará Bien Atención Al dado El dado Dice 20 Eso Bien 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 muchachos Vénganse para acá Para el estudio 1 Porque les tengo un juego Donde ya no se van a divertir tanto Hay un personaje allá detrás mío ¿Se ve? Allá está Mírenle la mano Mírenle la mano Él tiene mucho que ver Ya Se dieron cuenta De que se trata Van a sufrir bastante Mis pobres guerreros Hombres y mujeres Tengo una información aquí Cami Antes de presentar el juego ¿Cómo? Viendo los parciales Voy a volver a Otro voto para Tevi Ándale Más votos para Tevi Las cosas han cambiado Ya el segundo lugar No le corresponde a Dorian Está lejos Realmente Dorian No señor Tienen un nuevo candidato También se le da Muy fácil El tema de Del cambio De género Porque ya aquí Hice un baile Y todo No será Rubén Señoras y señores Con el 25% Uy Pantera ¿Dónde está Pantera? Pantera ¿Cómo la ves Pante? Te quieren ver en el equipo De las niñas Pante Ahí sí sería la Pantera Rosa Mira Mira 25% Hace un segundo No, sí Tú vas ganando Sí, 38% Mingueo está votando Porque quieren al Pante En el equipo de mujeres Bueno Pantera Posiblemente te tengas que Vestir de traje de baño rosado ¿Haces el cambio ahorita? Sí, eso cambia ahorita Ah, que eso cambia ahorita Bueno, no sé O sea, aumenta Vamos a seguir jugando Van a sufrir Ya se los advertí Ustedes en casa Se van a reír conmigo Con esto, Cami Que se llama Manitas Calientes Uy, esto es durísimo Uy, Anónimo Se vino con todo el voltaje Ándale Tenemos todo el voltaje Ay, Dorian ya como que se está preparando Para pasar al equipo de las mujeres Súper preparado Cami Esto, este juego es con preguntas No, ¿verdad? Esto es, José Con puro voltaje Qué pesar No, porque es que Corriente Yo pensé que tenía la oportunidad Pero no, es corriente Arrancamos entonces Ellos tienen que preparar las manitas Ay, Camilo Camilo Tiene por ahí un chulo No Tranquilo que con el corrientazo Se le dan Chulo producción Chulo No No Será que sí Pero es necesario el chulo Gracias, linda Ay, ¿cómo así? No me gusta Crespa Le gusta Crespa Bueno, bueno Que se arregle el pelo Ok Dorian, ¿será que ya podemos? Gracias, Dorian Estás guapísima Gracias Chicos, nos fuimos Preparados Ay, sí, para dónde nos vamos, José Tomen posición Yo me voy, yo me voy Yo no quería decir eso Pero me entró como un calor José Está insistiendo Me entró como un calor José Qué horror Qué horror Ay, respete Hombre, respete Acá anda, Dorian Toma posición Ah, está chulo Salió orincando Manos en sus lugares Manitas en sus lugares, señores Ey, Anonymous Pasito, pues Y después de un pequeño corte comercial Nos arrancamos Tranquilos Tranquilos Ahora sí, arréglense el chulo Unos segunditos Nada más Ya regresamos, familia Ya regresamos, familia Tranquilo, Anonymous Tranquilo, hombre Ay, apócale corriente Ya Igualito a él En minutos Bueno, ahora sí Ayúdame con el conteo, Cami Preparado, Anonymous Para la primera descarga Suave, suave Está suave, está suave, niñas Ay, no Vamos en cinco Cuatro Tres Suave, suave Dos Uno ¡Más corriente! Ay, ay, ay Está suavecita, chicas Ojo con las manitas Suave, suave Está suave, suave Por Dios No, esto estuvo suave Las manitas las tienen que dejar ahí Se van calentando No vayan a ver mi reacción Cami Cuando quieras el conteo A ver Sí, señor Preparados en casa Cuenten conmigo En cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Más corriente! Ay, no te creo Punto Para los hombres Muy parce Muy parce ¿Qué pasó? Le puso duro ¿Cómo? Le puso duro ¿Quién se puso? ¿Qué? Él la puso duro Ay, no Va a llover Ay, como brincaron Miren las manos Miren las manos Esto se llama Manitas calientes Y ahí está No aguantaron El voltaje De este reto Ustedes en casa ¿Cómo les bajó La corriente No puede ser Durísimo Durísimo Ay, no, José Esto se descontroló La cara de Wakanda No, hay algo Que supera eso Y es la ronda No Esa cara está genial José, si esa cara Causa risa Miren lo que tenemos Esto se descontroló ¡Pantera! ¡La Pantera! Versus Tati Bueno, Pante, pilas Posición Adelante, Gami Con el conteo En cinco Cuatro Tres Dos Uno Más corriente Ay Pantera Esto está suave Es como coger una pila Estamos viendo quietos Y suave, suave Eso estuvo suave Esa cara Bien Primera ronda superada Le fue bien Le fue bien Suavecito Déjole más Hay que meterle otro poquito ¿No? De una, dale Y más voltaje Preparados en cinco Ay, pero qué grito Cuatro Tres Dos Ojo los dedos Uno Más corriente Ay ¡Qué va! ¡Punto para las mujeres! No, no, no Eso que fue, Pantera ¡Agresiva! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Punto para las mujeres! No, Pantera ¡Qué desastre! Yo digo que Pantera Y Pantera y Tevi Estaría bien No, no, no Por lo que estoy viendo Después de esta ronda Van a empezar a votar Más por Pantera Para que se vaya El equipo de las mujeres Ustedes no lo han hecho Familia A través de la aplicación Del Canal 1 Que tienen en su celular Si no la tienen Descarguen la aplicación Búsquenos Canal 1 Y votan Buscan Guerreros La encuesta que está ahí Y voten por el hombre Que quieran Que pase Al equipo de las mujeres Pueden votar Las veces que quieran Y uno de esos Que fue más votado Por ahora Ahí está Tevi Versus Marley Hey, Nea No, pero espere ¿Ah? ¿Qué pasó? Tampoco ayudan Con los juegos ¿Cómo así? Porque estos son los juegos Que a mí no me gustan Y que me dan Ay, que quería Besito en boca Ay, no te vi ya Tevisito preparado Primera ronda Vamos, Cami Con Teo En cinco Espere, espere En cuatro No, quita el pompón De ahí Sí, no, no Tevi Eso se tiene que bajar Tiene que quitar eso De allí Porque si no No se va a ver Ahora sí Vámonos en cinco Ay, no, no Cuatro Tres Dos Uno Más corriente Ay, no, 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 no Espere Marley Calmao, calmao No Las manos pegadas Las manos pegadas Valórenme Que esto es por el equipo Oh Ay Valórenme Vamos, vamos Suave, Camín Sí, suave Tú lo suave No, ok, pasé No, eso no es nada Espere, calmaos Le bota más corriente Tati Tranquilo Preparados en casa Ay, no, no Vamos en No Cinco No, no, no Espere, espere, espere Espere, espere Tacho, tacho, tacho No, no, no De una Calmao Tacho, tacho Calmao Cinco No, no Cuatro Tres Dos Uno Más corriente Ay, no, no Ay, no, no Ay, un pasquito Pasó Ay Ay Ay, no, no Ay, Dios Ay, por Dios Ay, no, no 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 Ay, no, ay, no Ay, no, ay, no Y aquí hay punto para los hombres. Bien, bien, bien. Por el equipo. Marlin. Venga, celebre conmigo. Moviste un dedito, Marlin. Alzaste eso. Las manitas se calentaron, por lo que veo. Bueno, esto duele muchísimo. Pero qué grito, Marlin, por Dios. Movió un dedito, movió un dedito. Iba bien, pero... Miren, ahí está. Van elevando, no pueden moverlo. Levantar la mano de la mesa. Se llama Manitas Calientes en Guerreros Hombres vs. Mujeres. Ay, ay, ay. El corrientazo está ahí. Las manos las acomodan y los electrodos. Y esta parejita se ha botado mucha corriente, pero ahora les toca recibirlas. Mateo y Alba. Ey, espere, espere, espere. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a esperar? Mi amor. Ay. A mí el dolor me pone romántico. Ah, ¿sí? Sí. ¿Estás preparada? Bueno, va. ¿De una? Quiero ver lo romántico que se va a poner. Manitas en sus lugares, señores. Y Alba, por supuesto, preparada. No, pero un momento, por fa. Ay, qué quiere. Ay, qué nervios. Pongámosle emoción a esto. Un momento. Espérate, espérate. Cambia, espérate un momentico. Yo respiro. Respira. A ver, toma aire. Suéltalo. Y vamos en cinco. Ay, oh, Dios. Cuatro. Toma, mira. Tres, dos, uno. Más corriente. ¡Cárea! Pobre Alba. Cuidado con las manos. Ay, mami, dice. Ay, era lo más lindo que he conocido. Ay, qué candela. Bueno, bien, bien. Superaron la primera, Cami. Bueno, sí. Haciendo, por fa. Esperaron la primera. ¿Y qué me da? Hazlo por mí. A ver, Mateo, ¿qué tal? ¿Duro? Hazlo por mí. Ay, qué duro. Ay, bueno, entonces ya se va volviendo más romántico con Alba. No, Patito. El botaje está ahí. Queremos más. No, no, no. Espera un momento acá. Mi momento. ¿Y ahora qué esperamos? Mateo. Hola. Ya ves, porque es que digo que no quiero nada tuyo porque tú no cedes. Oh. Pero yo sí cedo. Lo que pasa es que yo doy todo por el equipo de Alba. ¿Por qué? Ah, más importante es el equipo. Ah, quieren más. ¿Y qué quieres tú que te dé? ¿Qué? Dime. Yo sí sé, yo sí sé. Yo sí sé qué quiere que le dé. Más corriente. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Más corriente. No se han movido. Pero se han aguantado. Esta está dura. Tremenda Alba, Dios. Alba se encrespó más. Estoy sudando. Mateo, por favor. Primera vez que hago sudar Alba. Ay, Mateo. Estoy sudando. Creo que es primera y única, hermano. No, no, no. Aprovechalo. ¿Qué tal? Estoy sudando. Bueno, vamos, más corriente. Tomen aire, respiren profundo. José, un momento, por favor. ¿Y ahora qué pasó, Alba? Más airecito, más suave, más suave. ¿Otro? Sí, más suave. Más suave. Más suave. Más suave. Más fácil. Pero no suelta en la mano. Ninguno suelta. Los dos movieron. Los dos están moviendo. Aquí hay punto para los hombres. Sí, Alba movió para hacer nuestro dedito. No, 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 no. Terrible esto, Dios. Ay, ay, ay. Ay, no. Alba. Alba es muy valiente, definitivamente. Uf, muy tesa esta mujer. I love you. Ay. I love you for you. Bueno, qué bueno que lo disfrutaste, Mateo. Porque, yes, I love you for me so much. Por mucho más. I love you with so much. Bueno, I love you with so much. Every day, Larry. No te quiero ni ver, ¿oíste? Yo sí te quiero verte los días. La diferencia entre Alba y yo. No sé por qué, Mateo, no te quiero ver en inglés, Alba. ¿Por qué? Porque ayer a Alba le trajo unas flores, un alemán. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo así? Las flores eran de un alemán. Tranquilo, tranquilo, Wakanda, que a mí no me dan celos porque yo entiendo que Alba es una mujer muy bonita y tiene derecho a que le lleguen flores. Pero aprovechala, niña, aprovechala. Pero no te duermas porque si sabes que es tan hermosa, entonces tienes que actuar. Pero a ver, a ver. Que no se te pegue lo de Kevin. Qué pena con usted. No, que nada. Que nada. Que nada. 1,90. Ah, pero yo soy chiquito, pero juguetón. Primero, primero. Segundo, yo no me tengo que dormir porque si ella quiere estar conmigo, yo no me tengo que acelerar a nada. No tiene que dormir contigo porque ya durmió afuera, baby. Ay, bueno, bueno, se aumentó el voltaje aquí. La verdad es que yo sigo jugando. Ay, ay, ay. Ustedes en casa, ¿qué tal son para resistir corriente? ¿Han tomado una pila alguna vez? De pronto algo un poco más voltajudo, por decirlo así. Bueno, aquí ellos tienen que colocar las manitas en el soloctrodos para que puedan sentir el chorro de corriente que les manda Anonymous. Alto voltaje se va preparando y vamos a ver quién grita más. Vamos a ver. Preparados, las manos listas. Esta ronda tenemos al Charles versus Angietta. Bueno, Charles, vamos a ver qué tal este hombre para las descargas eléctricas y el alto voltaje. Oye, Angietta es altísimo voltaje. Angietta va a contar, yo creo. Uf, claro. Vamos a ver, Cami, el conteo. Preparados, vamos en cinco. ¿Están listos? Cuatro, tres, dos, uno. Más corriente. Ay, ay, ay. Ay, morir, morir, morir. Ay. ¿Se va qué? Oye, pero si apenas es la primera, Charles. Esto no es nada. Ay, ay, morir, morir. Bueno. Ay, no, Charles. Bueno, esa era apenas la primera, hermano. No, eso es pa' niña, Charles. Vamos. Alice en el pañal pa' Charles. Vamos a ver porque el voltaje aumenta. Anonymous, listos. Ustedes en casa, listos. Vámonos en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Más corriente. No, pero Charles grita más que Tati, que Marlin juntas. No, Charles ya movió. Mira, han cogido toda la mano. No, nada que hacer. Ay, punto para mujeres. No, claro, moviste todos los dedos. No, tremenda. Yo te lo dije, canyeta, y se quedaba toda la noche. Sí, no. Bueno. Ay, le quedó lienta. Es duro, es duro, Cami. Ahí se lo goza a ella. Miren las caras que generan las manitas calientes de guerreros hombres versus mujeres. Ay, ay, ay. Creo que vamos arriba los hombres, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué es Gwyn? Ahí le está pagando, ¿qué? No. Sí, yo vi que metió ahí un billete. Anónimos. Ah, no. ¿Qué es Gwyn? No, no, Gwyn es un tipo serio. Esto ni me afecta. Ay, ay, ay. Ve, ¿qué es Gwyn? Más bien hagamos un trato tú y yo. ¿Cuál? ¿Cómo? Si yo pierdo, puedo salir este fin de semana solo. ¡Uy! ¡Oh, no! Que no se ayuda. No se le quiere escapar. Puede decir sí o no. Puede decir sí o no. Igualmente va a decir sí o sea, se va ya. Sí, da lo mismo. ¡Ay, juguemos! Metémosle, metámosle más corriente. Gwyn, espérate que si ganas termina el juego. Vamos. Tres, dos, uno, más corriente. Aguantarás. Suave, suave. No se han quejado, suavecito. Igual les tengo que decir que hay punto para los hombres. Sí, Gwyn. ¡Oh, la tenía ahí! Y ahora con esto, hay dado para los hombres. Sí, mi Shalom, moviste el dedito, se notó. Y ahora se le va a ir todo el fin de semana. Y apenas arrancando. ¡Dado para ellos! Claro, dado. A ver, ¿cuánto sacan? ¿Qué tal qué, Gwyn? Atención al dado. El dado dice, dice... ¡20! ¡Ay, no te creo! ¡Solo 20! ¡Cami! ¿Cómo va el puntaje general? Yo creo que recortamos bastante a pesar de la llegada tarde. Pasaron de negativo a positivo. 10.65. ¡Arriba, mujeres! No escuché bien la instrucción, perdón. ¿Me dijeron algo? Están. Gracias. Ah, ok, ya, bien, gracias. Lo que pasa es que yo estoy muy animado y ya quería presentarles el siguiente juego. Me dijeron, ¡ay, cálmate, José, cálmate! Tenemos que hacer un pequeño corte de comerciales. Chiquito, por favor. Viene un juego que van a tener que tener bastante estado físico, fuerza, agilidad y una definición que nos encanta. Ya volvemos, no se muevan. ¡Ya regresamos! Y, Cami, no le demos más vueltas al asunto. Queremos competencia. Anúnciame el siguiente juego que se llama... Pasa y brinca la llanta. Me encanta. Promete. Muchísimas emociones este juego, Cami. Creo, entiendo que vamos con tres hombres, tres mujeres. Así es, José, en relevos. Así que preparados. Vamos, chicos, por favor, a seguir sumando. Preparados en tres, dos, uno. ¡Empieza! Con buena velocidad, pero miren lo que tienen que hacer. Obstáculo. Claro, es difícil. Sí, señor. Vamos, chicos, vamos, vamos. Van pasando, llegando, apuntando, pasando. Y ahora toman el trapo. Tienen que devolverse rápido las mujeres, los hombres, las mujeres, los hombres. ¡Vamos! Vamos, Teo, que eres muy rápido. Vamos, Teo. Pues ahí le está sacando una ventaja inicial. Vamos a ver. Bueno, es que es más chiquito, ¿no? También que Alba. Entonces, ahí pasa más fácil. Bien, Teo. Dale, 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 Teo. Hasta paginando Alba, que no se deja otra vez contra Mateo. Miren, Miren, Cami. Esto de verdad es impresionante. O sea, Alba es, miren, la de tú a tú con el que le pongan. Alba es tremenda. Y eso que se enredó va pasando rápidamente. Se van acomodando otra vez en la caula. Pasa aquí, pasa allá, pasa aquí, pasa allá. Y ahora debo decir que Angeta también es tremenda. Las mujeres están, pero jugando muy bien a la par de tú a tú. Y eso me gusta. Avanzan, avanzan. La va trayendo. Claro, el pasito por esa llanta no es nada fácil. Vamos, vamos. La va dejando, la va liberando. Tiene que pegar el brinco rápido que viene. Se prepara. Pega el brinco aquí. Pega el brinco allá. La trae. Pasa, pisa, pasa, pisa, pasa, pasa. Y la engancha. Engancha la diferencia. Segundo, rápido. Claro, la salida tiene que darla con toda. Y ahí avanzando. Cuidado. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Eso, Dorian. Eso, Dorian. Metiéndosela toda. Bien, bien. Pero avanza, se mete. No le importa. Y eso es lo que hay que hacer. Rápido tomando. También Tati quien lo hace. Van descendiendo, van descendiendo. Las llantas la van pasando. Rápido. Van parejitos. Se lanza Dorian. Se lanza Tati. La va sacando. Un Dorian que se lanza. Viene en camino. Se prepara con el trapo. La deja, la libera. Pasa, pisa, pasa, pasa, pisa. Engancha. Y ahora a definir. Prende la moto aquí. Rápido, Dorian. Bueno, Dorian. A ver si le va bien con la motico esta que es compleja. Tati que también llegó. Ahí, ahí, ahí. La pelota se acerca para los hombres. Lo deja ahí. Tati que está llegando. Ahí, ahí. Vamos, vamos, Dorian. No. Nada que hacer. Punto. Para las mujeres. Ay, ay, ay. Qué puntazo. ¿Para qué? Pero jugaron bien, niñas. Las felicito. Las tengo que felicitar. Están jugando espectacular. Y no jugaron ni Potra ni Hubertas y ganaron. Bien, las mujeres. Bien, bien. Un aplauso. La cara de Dorian lo dice todo. ¿Cómo la vieron ahí? Ay, ay, ay. Ustedes prepárense porque así fue en relevos. Pero ¿cómo será en versus? Ay, ay, ay. Uno a uno. Ahora uno. Uno contra uno. Se pone bueno. Bueno. Miren esto. La parejita de nuevo, pero es Kewin versus Shalom. Preparados. Nos fuimos en tres, dos, uno. Avanza rápido. Aquí esto se pone bueno. Miren la técnica. Upa. Buena velocidad para Shalom. Está Kewin ahí avanzando. Entrenan juntos y ahora compitiendo. Ay, ay, ay. Lo va dejando. Toma ahí rápido Shalom. Se acomoda también Kewin. Tienen que liberarlo para salir. Rápido. Van parejitos los novios. Van bajando. Tienen que pasar. Pasa aquí. Pasa allá. Pasa aquí. Pasa allá. Salen ahí rápido. Los Shalom ahí de menos. Rápido. Pega el brinco. Shalom. Muy rápida. Pasa, pisa, pasa, pisa, pasa, pisa, pasa, pisa. Rápido. Ahora definiendo cómo es esto. Rápido prende la moto. La pelotita ahí va descendiendo con mucho control. No, señor. Se le va saliendo a Kewin. La primera se le cae también. Rápido que tiene que avanzar. La moto está prendida, pero la pelota nada que baja. Muy fuerte. Ay, ay, ay. Desciende. Ay. Puede ser para los hombres, Kewin, que ya la tiene. No ha podido darle control a la pelotita. Shalom. Kewin está nada. La bordea. Esto parece el hoyo en uno. Ya viene esa pelota. Para cualquiera. No te creo. Salom, salom campana para las mujeres. Salom campana para las mujeres. Esta ronda entre ellos. No sé si apostaron algo más. Pero Salom lo sacó de paseo a Kewin en esta ronda. Preparados para otra. Ese es un reto nuevo. Lo planteamos aquí. Se llama Pasa y Brinca la Llanta. Vamos a ver cómo funciona y cómo les va a este nuevo versus. Tenemos al Charles versus Sanjeta. Vamos, Charles. Por favor. En tres, dos, uno. Esto pone dos a cero. Vamos a ver aquí. Pasa aquí, pasa allá. Rápidamente se aprovecha de el tamaño. Pasa la llanta sin problema. Se lanzan, se golpean. Rápido llegando hasta arriba. Último nivel. La toma. El trapo lo tienen que enganchar. Rápido con velocidad. Apenas desciende Angeta. Lo va tomando. Un Charles que se lanza. Lo trae ahí. Viene en camino. Desciende. Se lanzan. Tiene que salir ahí. Diferencias de segundos. Pero ahora definiendo. Vamos a ver cómo va. Pega el Brinco Charles. Viene Angeta a hacer lo propio. Pisa, pasa, pisa, pasa, pisa, pasa, pisa, pasa, pisa, pasa, pisa, pasa, pisa, pasa. La moto está encendida. La pelota tiene que descender. Con cuidado se le cae al Charles. Oportunidad para, no, también se le va Angeta. Miren bien los escalones. Tienen que descender. No te creo. Campana. Y punto para los hombres. Bien, Charles. Bien, el Charles. Ahí sacó la cara. Es el mejor motociclista. No lo logró Dorian. No lo logró Kevin. Lo logra Charles. Bueno, dos a uno. Dos a uno. Pero las mujeres, la verdad, wow. Bien. Ya se fue en la definición y era ahí cuadrar simplemente cómo hacerlo con mucho tacto, precisión para poder hacer la definición con toda. Bueno, bueno. Algunos tienen más motricidad que otros y ahí lo pueden ver en casa. Descendiendo esta pelotita tiene que pasar por cada escalón hasta llegar al hoyo y quedar ahí. Nueva ronda. Preparados. Ya tenemos a Pantera versus Marlin. Preparados. Vámonos en tres, dos, uno. Vamos, Pantera. Se lanzan avanzando. Podrá ganarle Marlin. Vamos avanzando. Upa. Rápido que sale Marlin con buena velocidad. Se lanza avanzando. Muy, 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 muy rápido. Pantera como que... Ah, oh, oh. Como si fuera gordito, pero no pasa. Y ahí está. Toma Marlin rápido. Le está ganando. Ya está descendiendo Marlin. Le fea solo un nivel. Una llanta. Tiene que pasarlo. Van Marlin. Las mujeres arriba. Ahí van pasando. Van bajando. Viene ahí. Apenas sale Pantera. Tiene que llegarle. Una llanta. Ya viene Marlin. Pisa, pasa, pisa, pasa, pisa, pasa. Llega, engancha. Viene Marlin. Tiene que comer. La moto está encendida. Toma la pelota. La va dejando. Vamos a ver si desciende y la puede encestar primero. Con mucho control. La va dejando. Llegó Pantera la moto también. La va dejando. Toma la pelota. El control absoluto. Y ojo ahí. Está acercándose. De una Marlin. ¡Guau! ¡Campana para las mujeres! No, yo voy por las niñas. No, yo voy por las niñas en este juego. Sí, no, mira qué belleza. ¡Andale! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ja! ¡Ay, Pantera! ¡Ay, Pantera! Recuerden ustedes, familia, que pueden votar las veces que deseen en la aplicación del Canal 1. La encuesta está planteada. ¿Cuáles serán los hombres que pasarán? Ustedes deciden. Voten, voten. Esto se pone bueno. Bueno, noticias. ¡Upa! ¿Quiénes van allá? Ah, prepárense. La parejita del momento. Ok, y la noticia es que si ganan las mujeres, esto termina. Voy por ti, Tatiana. Términalo. Acaba. Liquida a estos tipos que no han hecho nada. Ustedes se lucieron en este juego y la verdad, se merecen. Se merecen este dado. Qué lindo trabajo han hecho, niñas. Es verdad. Preparados. Sí, hay que ser honestos. Ayúdenme en casa a contar, por favor. Vámonos en 3, 2, 1. ¡Empieza! ¿Quién le da lecciones a quién? Vamos, Tati, vamos, Tati. Voy por las mujeres. En casa también ustedes, mujeres. Griten. ¡Vamos! ¡Arriba! Lo va tomando. Vamos a ver. Uy, un Tevi que tomó distancia y velocidad. Tiene Tati que mejorar y avanzar. Va saliendo Tevi. Rápido que Tati está llegando. Trata de salir con velocidad, pero ahora definiendo. Ay, Tevi define. Pero Tati es la reina de definiciones. Apenas se engancha a Tevi. Rápido que prende la moto. Va dejando ahí. Toma la pelota. Va descendiendo por el lado de los hombres. Escalón tras escalón. Ya llegó Tati. ¡No te creo! Se le ha caído. Ahí están a ambas peloticas descendiendo. Con mucho cálculo, precaución. ¡Tai! La va a dejar, la va a dejar, la va a dejar. ¿Quién, quién, 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 quién? Ahí está. ¡Campana! ¡Eso, mis niñas! ¡Y dado para las mujeres! Bien, niñas, bien. Dado, bien. Gracias, Tevi. Ahí se los dejó. A ver, a ver. Atención al dado. A ver, a ver. El dado dice... ¡10 puntos! 10 punticos. ¿Cómo se pone la cosa? Bueno, ya vamos en positivo. 75 a 10. Tienen 10 los hombres, sí. 65, bueno, pero bien. Bien, los hombres recuperaron ahí algo. Cami, vamos a seguir jugando, ¿no? Claro. Nos queda tiempo, sí. Nos quedan todavía... ¿Qué? 13 minuticos. Por favor, anúnciame el siguiente juego, que se llama... ¡Dilo como suena! Este me encanta. Es un clásico de clásicos, pero lo comenzaremos a jugar después de una pequeña pausa. Ya regresamos. No se me muevan. Dilo como suena. Ya regresamos. Bueno, comenzamos con los hombres, chicos. Ya saben, ¿no? El sonido, lo más parecido a la imagen que vamos a ver. ¿Preparados? Vamos a hacer un gran intento. Tranquilo. No, no, intento no. Comprométanse. En 3, 2, 1. A ver. Dilo como suena. A ver, a ver. Rápido, rápido. Ah, muy fácil. Caballo, caballo. ¿Qué es eso? Bula. No, no. Doreal. Dilo como suena. Yegua. Bot. ¿Así suena a yegua? No, no, no. Ah, avestruz. Otro poquito. No, está difícil, no, dile, porque ahí te quedas, creo. Motosierra. Ah, no. Elefante. Elefante, estaba difícil. Vamos, pero métanle ánimo. Ni Dumbo, así, así. Dilo como suena. ¿Eh? Ti, 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 ti. Canción. ¿Eh? Ti, ni, 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 ni. Un piano. Ah, viste, es que no. Me toca a mí, hombre. Uy. ¿Pero qué hace? Se está ojando. ¿Qué está haciendo este man? No, eso tienes que hacer, es que. No, esto es clave, esto es clave. No, no, no. No. No, 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 no. Una ventisca. Cuatro. Tres. ¡Gol! Dos, uno, tiempo. No. Y el gol no saldría. Pero no valdría gol, ¿no? No, no, no. Porque usa palabras y no vale, no. Ay, no. Es que es difícil. Estaba difícil, estaba difícil. Pételo en casa y verás que es difícil. Ahora le sale a la niña gato. Miau. Y perrito. Y ya. Vamos a ver. Le sale carro, moto. Esto se llama Dilo como suena. Ustedes en casa, ¿cómo hubieran hecho? Si la palabra que salía era fútbol, jugar fútbol con sonidos emitidos por su boca, eso es lo que tienen que hacer nuestros guerreros y guerreras. Ahora el turno es para las mujeres. ¿Podrán las mujeres emitir mejores sonidos? A ver, preparada, chicas. Adivina, Tatiana, comienzas tú, Alba. Ua. Eres muy buena para los sonidos, Alba. Buenísima, José. Excelente. En tres, dos, uno. Dilo como suena. Buenísima, ¿qué? Explosión. Buenísima, bomba. Anda. ¿Ya ves, José? Sí, es que yo sé que sí. Uy. Frita pescado, ¿no? Suena eso como pescado. Lluvia. Aguacero. Un pescado frito. Agua. Ducha. Sí, sí, bien. Dilo como suena. Fácil. Muy fácil. Despertador. ¿Qué animal es ese? No. Reloj. Corazón latido. Ah. Sí. La ayudamos, ¿no, Camilla? Sí, Loba, él es Loba. La Loba en celo. Sí, Loba. Medientes. Uy. ¿Qué? ¿Qué es eso? Dilo como suena. No escucho. Tenis. Ah, partido de tenis. Partido de fútbol. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ay, baby, no te entiendo. Ay, baby. Ah, reloj, reloj, reloj. No, pero ese reloj está descompuesto. Uy, no. Baby, dame más, dame más, dame más. Cuatro, tres, dos, uno. ¿Tiempo? Ah, gotera, está difícil, está difícil, está difícil, gotera. No, bueno, fue eso, Marvin. Tuvieron dos fáciles, esta estuvo más complicada. Gotera con su boca. Ustedes en casa, me imagino que están haciendo los sonidos, ¿no? Este reto se llama Dilo como suena. Y también la invitación, por supuesto, es que lo hagan en casa cuando tengan tiempo en casa, tiempo libre, ¿no? ¿Se imaginan? Dilo como suena. Vamos, pues, muchachos. ¿Cuánto quedamos, Cammy? ¿Como cinco a dos? ¿Cinco a uno? Decidimos cambiar un poquito la estrategia. Cuatro a uno. Porque ahorita no nos funcionó, así que mandamos los más fuertes primero. Los más fuertes primero, sí, ya veo. Que nos funcione. Pues esto está cuatro a uno, arriba las mujeres. Vámonos en tres, dos, uno. Dilo como suena. Uy. ¿Qué es eso? Pero ¿y de dónde la adivinó? ¡Qué chido! Era carro. El carro tiene pantera. Ahora sí, muy bien. ¿De dónde? Dilo como suena. ¿Qué es eso? El mismo carro, pero barado. ¡Eso! ¡Ándale! Por eso mandamos a los mejores. Uy. ¿Qué win? No te creo. ¿Un burro? ¡Claro! ¿Qué win estaba en la luna? Así que no, ¿ah? A ver. Muy buena ronda. Ya te mataron. No, 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 hay una clave. Oye, hay una clave. ¿Qué? Eso, como que... Pero oye, Ian, escucha. Ian, no, no es puerta. No, no, no. Chaves, perdón. Se lo olvidaron. Metralleta. Caballo. Galope. Pasos. Superman. Dilo como suena. Tevi, Tevi. ¿Qué haces? No es... Ah, también. Goteras, gotas, lluvia, lluvia. Cinco. Uno. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Ian, ni para escuchar, ni para decirle. Ian, ¿qué pasa, Ian? No, 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 no. No escucha, no habla, no dice. Ustedes, ¿cómo hubieran hecho el helicóptero? Me parece que los hombres lo estaban haciendo bien. El sonido, por lo menos, el sonido de la hélice contundente, el vuelo del helicóptero, pero nada que hacer. El tiempo pasa volando, ¿ah? Me imagino que ya botaron en casa y ya se descargaron la aplicación del canal Uno, José. Cami, se nos fue el tiempo. Volando se pasó. La estábamos pasando tan bien. Varias cositas antes de cerrar. Cristina, no llegó. Uy. Mañana o nos explica o 50 punticos, ¿no? Ándale. Sí, porque no llegó. Uy. Sí, no llegó. Por otro lado, ustedes pueden seguir votando también, ¿no? Sí, claro. ¿Por cuál de los dos hombres va a pasar a las mujeres? Hasta mañana a las 7 de la noche, ¿cierto? ¿Listo? Mañana a las 7. Estamos listos. ¿Algo más? ¿Algún aviso parroquial? ¿Alguien quiere dar algún saludo, no? ¿No? Mañana continuamos este reto. Eso sí. Mañana seguimos con Dilo como suena. Muchas gracias, familia, por su compañía de siempre. Nos vemos a las 7 en punto. Dios les bendiga. Muchos besos y felicidad para ustedes. Cuídense. ¡Feliz noche, Colombia! Nos vemos mañana. Nos los queremos mucho. Ahí están sus mujeres. Miren el equipo de las mujeres. Miren los hombres. Ustedes en casa sigan con Noticentro 1 CMI. Y, por supuesto, aquí en el Canal 1. ¡Feliz noche! ¡Ándale! Pero qué movimiento. Nos vemos, ya saben, ¿no? Pantera. Pantera para las mujeres. ¿Él quiere? Sí, Pante, ya. ¿Quién más? Pantera y Tevi, yo diría, ¿no? Oh, yeah. Sí, estaría bien. ¡Chao, familia! ¡Nos vemos! Bye, bye. ¡Opa!